Una noche extraña Una noche falsa Que me abraza con tus manos Hombre solitario y real Tú que cambias tanto los sabores en tu piel Sujétame por hoy Y háblame de amor Siento tantas cosas que me estallan dentro Que me dan la vida Sin saber que tú, que solo tú Sabes mirar la luna que me mira Siento que tu cuerpo se detiene en tiempo Con la rabia que me hace renacer Dejemos que estalla el universo Que una vez siento Una noche larga que me envuelve tanto espacio Hombre solitario, sabes bien Que con una caricia voy Dejándome vencer Tu cuerpo me enamora ¿Y tú que has vivido tanto tú? Tú que logras entender Explícame por qué Explícame por qué En esta noche estás temblando Tú que me enamorando Siento tantas cosas que me estallan dentro Que me enamorando Que me enamorando Que me enamorando Sin saber que tú, que solo tú Sabes mirar la luna que me mira Siento Siento Que tu cuerpo se detiene en tiempo Con la rabia que me hace renacer Dejemos que estalla el universo Que de una vez Que de una vez Siento Siento En tu cuerpo se detiene en tiempo Con la rabia que me hace renacer Dejemos que estalla el universo Que de una vez Siento Una noche extraña Que no me escucha y no me ame Hombre solitario ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Gracias por ver el video